buscamos panel de control damos clic aquí clic en desinstalar programas clic en nuestra aplicación de AutoCAD clic en desinstalar o cambiar añadir o eliminar componentes clic en Express Tools clic en actualizar clic en finalizar cargamos nuestra aplicación de AutoCAD clic en iniciar dibujo y como vemos ya nos aparece la pestaña de Express Tools McDonald's Adiós 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 Gracias por ver el video.